Luis Rubiales fue retenido brevemente a su regreso a España. El expresidente de la Federación Española de Fútbol llegó el miércoles en un avión procedente de República Dominicana y fue abordado en el mismo aparato por agentes de la Guardia Civil que se lo llevaron en una furgoneta sin que tuviera que salir por la puerta donde le esperaban decenas de periodistas. Rubiales fue informado de su situación judicial por la Guardia Civil que investiga presuntos contratos irregulares durante su mandato y luego fue puesto en libertad. La intervención policial se produjo en el marco de una investigación por supuesta corrupción que había llevado al registro de la sede de la Federación el 20 de marzo y a la detención de siete personas que ya se encuentran en libertad tras declarar. Ese día la policía también registró el domicilio de Rubiales en Granada en la región sureña de Andalucía, aunque el dirigente ya se encontraba en República Dominicana. Según la prensa española, los contratos bajo sospecha serían los relacionados con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita o los trabajos de remodelación del Estadio de la Cartuja en Sevilla, entre otros. La jueza encargada del caso tendrá que decidir una fecha para que Rubiales comparezca ante ella. Rubiales estuvo al frente de la Federación desde 2018 hasta su dimisión el año pasado tras el caso del beso forzado a la futbolista Jenny Hermoso en la final del Mundial en Australia. La fiscalía, que solicitó una pena de dos años y medio de cárcel, acusa a Rubiales de un delito de agresión sexual por el beso en sí y otro de coacciones, por haber presionado a la deportista para que justificara y aprobara el beso que había recibido contra su voluntad. Gracias. 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 Gracias.